Y en más información, tras casi dos años de investigación, la policía del condado de Guinea y autoridades federales anunciaron la captura de varios miembros de la pandilla conocida como la Gran Familia, la cual agrupa a otras organizaciones criminales que operaban bajo su influencia como los Latin Kings, Marron Side Locos, Malditos 13 y Pachucos 21. La investigación realizada por la Unidad de Pandillas de la Policía del Condado de Guinea en conjunto con la Administración Federal de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, reveló que los miembros de la banda estaban comprando y vendiendo cocaína, metanfetamina, Xanax, marihuana y armas de fuego. El miércoles 20 de mayo del 2015 se llevó a cabo el operativo de detención entre el Departamento de Policía del Condado de Guinea, la ATF, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, la Agencia Federal Antidrogas, la DEA, algo asiles federales de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, y donde ejecutaron 38 órdenes de detención estatales por delitos graves y 22 órdenes de detención federales. Entre los detenidos, cinco enfrentan cargos federales. Silvio Aguilar, Javier Cárdenas, John Charles, Cristian Restrepo y Miguel Sánchez. Ocho más enfrentan cargos estatales. Joshua Arocho, Pedro Castañeda, Ociel Cisneros, Erika Paz Locra, Jim Lorenzana, Andrés Núñez, Jessy Palacios y Alejandro Velázquez. Mientras que cinco más permanecen prófugos de la justicia. Spencer Clark, Adán García, Patrick Méndez, Juan José Rodríguez y José Velázquez. Trece de estos 18 detenidos se encuentran bajo resguardo de las autoridades estatales. Durante la operación fueron incautadas 10 armas de fuego, 61 mil 84 dólares en efectivo, 17.9 gramos de marihuana, 302 píldoras de Xanax, 8.7 gramos de cocaína y 957.62 gramos de metanfetamina. Bueno, toma tiempo de desarrollar la información necesaria en una investigación de este tipo, sobre todo en un caso donde están involucrados grupos de pandillas, señaló el vocero de la policía del condado de Buenet. Todavía, otros cinco sospechosos están prófugos de la justicia. En cuanto a estos, la policía del condado de Buenet pone a disposición su línea para proporcionar información, así como la línea de alto al crimen Crime Stoppers, cuyos números están viendo en pantalla.